Mi papá fue un nadador muchos años, entonces siempre me inculcaron el deporte, era un poquito hiperactiva y me hacían hacer de todos los deportes, hasta que conocí Clavados, creo que fue el único deporte que me calmó y a mí me gustaba mucho porque sentía que para mí era muy fácil cuando a todos los niños les daba miedo tirarse del trampolino de la plataforma, a mí no me daba miedo, me apasiona mucho mi deporte, me gusta mucho subirme a la plataforma de 10 metros, sentir esas típicas cosquillitas en el estómago que todos en alguna vez hemos sentido siempre he dicho yo escribí mi historia como yo quise, en los momentos como yo los quise pasar a mí nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado yo a base de esfuerzo, de trabajo, de mucha dedicación y si decidí quedarme a otro ciclo más y tal vez otro es porque quiero hacerlo bien y trabajar me ilusiona mucho ir a los Juegos Olímpicos pero sueño con una medalla más hay dos alturas en los Juegos Olímpicos que son 10 metros y 3 metros mi prueba es 10 metros, 10 metros individual, 10 metros sincronizados sincronizados quiere decir que tiro al mismo tiempo con una persona más que en este caso es Alejandro Orozco, quiero que en mi prueba individual pongan mucha atención mi primer clavado es el clavado más o menos, es un clavado que siempre es para empezar y tirar el nervio sacar la adrenalina, todas las emociones que tengo el segundo clavado es un clavado que tiene que salirme bien, es de grado de dificultad el tercer clavado es el clave en todas mis ejecuciones de hecho creo que en los Juegos Olímpicos no va a haber alguna competidora que tire un clavado de este grado yo una vez cayendo de cabeza y haciendo una buena ejecución estoy segura que puedo estar peleando dentro de las tres primeras, el cuarto clavado es un clavado que me gusta, que me gusta sentir que puedo controlar, que es un poquito más seguro y el último pues es el más seguro que tengo y bueno espero que lo disfruten igual que yo, quiero que sean unos juegos en los que pueda disfrutar que pueda darme cuenta de todo lo que está pasando, que pueda darme cuenta sin salirme de mi concentración disfrutarlos lo más que se pueda, suena bien fácil decir, disfruta lo que haces es muy complicado cuando tienes el compromiso contigo mismo de que las cosas salgan bien pero espero que así sea todo positivo para estos Juegos Olímpicos